Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un cartícolo con clube y desenfinajada Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quise te daré a mí Se atreve a comentar que yo morí en tu dignidad Que me tienes que dar El bello te va a respetar y no llámate más El bello te va a respetar y no rogarte más El bello te va a dejar con toda dignidad Y mi basura lo hace más No sé quién tengo, dónde es el que está perdiendo más No sé quién te da cuenta con tu vida que estás Yo sé que no podrás de esto como tú Así no quemarás, quemarás No, 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 no Si el niño debes respetar y no te amas de más Si el niño debes respetar y no rogarte más Me olvido alejar con toda mi vida Que vivas tu romance en paz No sé quién te irá entonces el que está perdiendo más No sé quién te das cuenta con la estúpida que estás No sé quién no pondrá Quieres ni como tú Así no te amarás jamás No, 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 no